¡Suscríbete al canal! Aquí se rompí... Entonces por teoría tengo que romper este... No le doy... ¿Será que son ciertos...? ¡Ah, caray! Eso sí me dejó más... Distraído... Acá hay un disco... Según yo era aquí... Eso sí estuvo algo absurdo, ¿no? Pero bueno... Un rollo de alambre que no sé para qué Dios me va a servir... Estamos abriendo esta puerta con un rollo de alambre... Vamos a avanzar entonces... Está cerrado... Ya saben, como buen típico gamer... Revisan todos los casilleros, ¿no? Aunque puede ser algo oscuro... Parece que todavía hay... Mapa del lugar... No podemos salir... Dice ahí... Tiene que haber algo por aquí... Que nos tenga que... Ser de utilidad... Dice no... No tengo dinero... Pero ya lo rompí... Vamos a ir por acá atrás... Cerrado... 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 Vamos a ir de este lado... Ok... Entra al baño... Oh... Oh... ¡Este lugar se ríe! ¿De dónde viene el baño? De esta parte... Ahí... He puesto la impostura de mi inventario... En este 3... Es... Otro paranoico... Entonces tengo que cambiar de personaje... ¿Cómo era con este? ¿Pero cómo cambié de personaje? Eh... Vamos a ver aquí... ¿Qué encontramos? Hay más cinta... Cinta adhesiva... ¿Qué es eso? Ah... Una cucaracha... Bueno... Eso espero... No son documentos... No... No hay nada interesante... Más que... La cinta adhesiva... No hay nada interesante... La cinta adhesiva... No hay nada interesante... La cinta adhesiva... Pues no sé... Pero yo siento que las chicas... Deberían venir conmigo... Y no fue así... Vamos a ver si aquí arriba... Encontramos algo que nos llegue... A interesar... Creo que según yo... Recuerdo... Era en la última puerta... Aquí... Ahora sí lo rompió... Siento que me va a pasar algo... Empujando el estante... ¿Cómo llegué a ese estante? No lo sé... No me pregunten... ¿Dónde está el montador? Creo que sería todo... No... No lo vas a regresar... Pues bueno... No brillan más aquí... En este... Eh... Si ven que se ve como que... Medio cortado en el video... Medio... Creo que es... En sí es el juego... Eh... Prácticamente... Oh... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eso no me agrada... Ni más mínimo... Según yo era aquí... Vamos a ver si podemos... Escapar... ¿Dónde está el draft? ¿Dónde está el draft? Vamos a dar ayuda... Para llegar a la rejilla... ¿Entonces qué hago? Ah... Creo que era decirles... Creo que me falta ir por las chicas... ¿Están aquí? Creo que sí... Tecla de botón 4... Botón 6... Botón 5... Botón 2... Botón 5... Puedes llamar a tu compañero... Que te siga... Botón 5... Ok... 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 A ver si es cierto que me sigue... Ah... Si me siguió... Dice que vamos a ver qué hay aquí... Ok... No hay nada, chaval... No hay nada, chaval... Bien, quedaré aquí... ¿Por qué se afueron al letrer este? No hay nada... Vamos a ver... Vamos a ver... Si, si... Vamos a ver... Ya, ya, ya... Ahí vamos... Ahí vamos... Ya me estoy acordando... ¿De dónde viene esa caja? ¡Vamos! Está oscuro aquí. No pienses ni siquiera. Bien, quedaré aquí. Bien, quedaré aquí. ¡Vamos! Ya perdí allá. No sé si hay algo en los baños. La verdad lo desconozco. Creo que hay que ir por una llave. ¿Esto qué es? Una llave. Una verja. Una cámara que hasta hace rato. Bueno. No, no, no. No estoy jugando con... Con el teclado ni el... Ni el ratón. Ya fui a esa puerta, creo. Estoy, este... Con un control. Y sí, se me está haciendo complicado. Porque cambian mucho los... Los comandos. Esos son para guardar. ¿Guardas la partida? Pero no sé dónde. Los discos. Acuérdense que la vieja no se usa. En aquella época de los Resident. Y el Silent Hill. Se guardaba todo por medio de discos. Aquí es para medio de discos. Pero no me acuerdo... No me acuerdo dónde está el cuarto de... Guardado. La verdad lo desconozco. Y ya tiene razón que... Olvidé. Vamos a ver esto. Vamos a ver si uno más aquí. No. No te va a hacer mucho ruido. No es yo. Creo que aquí iba a pasar algo feo. Bueno, creí que iba a pasar algo feo. No. No lo sé. Típica falla de juego de aquella época. Pero, pues, obviamente ya... Ya vimos que no es. Las del otro lado... No creo que sean, eh. Oye, no, espérame. Yo bajo por los costados, pero... Hay un remedio que va hacia arriba. Cámaras. Ya abrimos esta puerta. No sé si fue lo ideal. No sé si es. Vale. Los pelos de punta, esos animales lejos... ...feros. Mr. Walden, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que salir de aquí, rápido. Pero esas cosas, ahí, ¿qué son? No sé, lo haré mi negocio para informar las autoridades. Parece que te haces algo. No es nada. Solo salir de aquí. Pero estoy buscando Kenny. Se ha desaparecido. Kenny, vay a ver Mr. Friedman. Pero ¿cómo? Todas las puertas están cerradas. Voy a abrir la puerta para ti. Tengo algo que necesito hacer. Recuerda, la luz. Parece que nos hemos entrado en una situación real. Bueno, ya tenemos una barra de metal y una de madera. Me acuerdo que se las podía dar a mi compañera. Pero, déjenme, aquí está. Vamos a... Vamos a ir con este. A ver, vamos a dar. Dar. Ok, ahora sí ya cada quien tiene una cosa. Una cosa esplendorosa. Pues vamos a dejarla aquí entonces. O bueno, vamos a bajar con la otra chica. Vamos a ver si no hay nada más que pudiera servirnos. Y ya salimos y ahí le paramos. ¿Les parece? Esto se me hace que es sangre, pero no la puedo agarrar. Vamos a ver otra puerta por acá. No, vámonos chava. En teoría ya nos podemos salir. Por la principal, según yo. Ah, pues no que sí. Nos quedamos igual, doctor. Walden abrió el plato de grado. Estamos libres al final. Bueno, pues ya salimos. Estamos en el patio. Estamos chiciendo. ¿Qué fue tu reacción cuando viste a esas criaturas? Seguirá. ¿Verdad que crees que vas a salir de aquí vivo? No me asustan, ¿vale? Estoy llamando a los policías. ¿Y tú, Shannon? ¿Te gusta comentar? ¡Clarla! Estoy demasiado asustada para entrar. No, no. La batería está muerta. Una gran sorpresa. Estás grabando por horas. No es posible. ¿Y así? ¿Alguna de suerte? Estúpido. No hay una recepción aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos ninguna opción. Tenemos que warner a Friedman. Creo que sí se puede en cualquier momento. Ahí lo selecciono. Con un disco puedes guardar donde quieras. Ah, ok. Entonces aquí lo grabamos. Aquí lo dejamos. No hay partidas. Vamos a guardar la primera aquí. Guardado. Bueno, chavos. Aquí lo dejamos. Yo soy Dracon. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Felices juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos segundos! Laakukan las consultas. Gracias.